Voy a ponerme Kireka2, el investigador Un abrazo tremendo a toda la gente hermosísima del guapo mundo A ver, está la cagada porque la verdad chicos A ver, siéntense, sentémonos porque vamos a hablar un poco Va a quedar la cara, te digo al tiro, va a quedar la cara, te avís al tiro, weón Bueno, resulta que hace, hace dos días me parece, ¿no? Que subió el video de dos, no recuerdo, debería salir aquí Eh, 11 de febrero, ¿cuánto mierda estamos? A 13, más, más me Bueno, resulta que me habían mandado el video Kireka2 reacciona a esto, no quise reaccionar porque a mí me encanta Dross Pero cuando Dross habla de cosas paranormales, me gusta Cuando Dross habla de casos, eh, de investigaciones La verdad es que los videos son como la mierda Eh, mal investigado, eh, agrega muchas cosas Y yo no lo puedo criticar, ¿por qué? Porque, ¿cómo voy a criticar y voy a pedirle transparencia A un canal que habla de cosas paranormales, weón? O sea, es una ilógica, ¿no? Eh, Dross prácticamente tiene un canal Que, eh, él mismo ha dicho Que es de entretenimiento, entonces yo no podría Criticar un canal de entretenimiento porque es De entretenimiento, si yo estoy viendo un video Tengo que verlo bajo la lupa De que es un entretenimiento Aún así, algo negativo Que sí puedo decir, quizás dicen Hey, quiere estar defendiendo mucho a Dross, pero algo negativo Es que si algún momento tú pierdes Es un familiar y Dross puede aprovecharse de eso Lo va a hacer, ¿por qué? Porque de eso se trata su canal, ¿no? Eh, y muchas veces Dross no ocupa el criterio Porque tiene un criterio de mierda Eso, eso lo acepto Ahora vamos a hablar del caso puntual aquí Dross, weón Papito sabrosón Te sigo los videos para normal Pero en esta huevada no Eh, Momachin subió un video ayer Reaccionando a esto Que era un caso lamentable De una chica No, es que no quiero explicar tanto Huevada, pero El caso de esta chica Que, eh, la asesinó Un, un niño Que según Dross No sé qué mierda es Pero según Wikipedia Es el primo Eh, bueno Y Dross dentro de su video Dice que estaba jugando a Pokémon GO Etcétera, etcétera, etcétera Por eso que llamó la atención de esta comunidad De Pokémon GO, ¿no? Pero la verdad es que No La verdad es que no estaba jugando Eh, Pokémon GO Ni ella, ni el primo Ni tal como dice aquí Dross Una aclaración Hay un error, etcétera, etcétera El testigo era quien jugaba a Pokémon GO Cosa que también es falso Porque si nos vamos a Wikipedia Y no solamente en Wikipedia También, eh, he visto, eh Dos lugares diferentes Y concuerdan exactamente lo mismo Que el cuerpo fue descubierto al día siguiente O sea, directamente no había ningún testigo Porque de lo contrario El testigo había sido Habría sido incriminado Si es que el testigo no habla, ¿no? Y el cuerpo fue descubierto No es que alguien haya acusado De esto Para nada Eh, y bueno El chico en realidad era el primo Eh, bueno Voy a leerlo un poquito rápido, ¿no? Para que se vayan entendiendo Según la denuncia penal Carson, eh De 14 años Le pidió a su prima Ella era su prima Que saliera a caminar Y que explorara el sendero Lily tomó su bicicleta Y Carson tomó, eh La patineta Y bueno Le pegó, le pegó La agredió, etcétera, etcétera, etcétera No quiero dar mucho referente a eso Y la estranguló Hasta que, eh Dejó de respirar Y bueno Profanó su cadáver ¿No? Para que se entienda, ¿no? Para que tan fuerte la huevada Y bueno La verdad es que ninguno Estaba jugando con Pokémon GO Ni un testigo, ni nada ¿De dónde viene el tema de Pokémon GO? Resulta que I-B I-M-D-B Que sería el data base Referente a cosas audiovisuales, ¿no? Es quien habló referente a este caso Y lo hizo en dos versiones Una versión Porque llamaba mucho la atención Es que la chica y el chico Siempre jugaban Free Fire Y bueno Free Fire lo había puesto Por así decirlo Violento al chico, etcétera, etcétera, etcétera Y la otra parte Es que el mismo caso Ellos dicen prácticamente que En forma de pregunta, ojo Tampoco lo está afirmando Que Pokémon GO, etcétera, etcétera Lo jugaban Y la verdad es que Ninguno de los dos lo jugó Inclusive había una entrevista Hacia la madre Diciendo que Si la niña jugaba Estos juegos Y la verdad es que Ella dijo directamente No, no Mi hija no jugaba Era de Directamente Lo que pasó acá Salir de andar en bicicleta Patines, etcétera, etcétera No tomaba el celular Para una mierda No, no le importaba Ni nada Si hubiese caído Con el celular Lo hubiese detectado A través del GPS Algo lógico Pero la verdad es que No, no llevaba celular Ni huevada Así que A la mierda con eso No pasó nada Nada tenía que ver Con Pokémon GO Ahora La verdad es que El caso es más oscuro Y no se puede Quitar el mérito A eso Porque Este chico Efectivamente La asesinó Pero Según los datos Más actuales A él le hacían Lo mismo O sea Obviamente Estoy hablando De abusos Si bajamos un poco En Wikipedia No sé si sale aquí El padre de Carson Adam Había cumplido Tres años de cárcel Por posesión De pornografía Infantil Y en otras En otras Web Lo que pasa es que Aquí ya tengo todo Colapsado Pero en otras web Efectivamente dice Que el padre También fue investigado Junto con el hijo O sea Él probablemente También le hacía Cosas así Al hijo Y el hijo Replicó en esto Con la diferencia Que los golpes Se le fueron de la mano Y pasó todo lo que Lamentablemente pasó Que esto no tiene Justificación de nada ¿No? Pero eso Quería dejar bien claro Este tema En apoyo A Mumachin Un abrazo tremendo Mumachin Mumachin Y dejar bien claro Que Dross Como referencia Real No sirve para una mierda Pasó exactamente Lo mismo Con el tema Del profesor Nivaldo El profesor Nivaldo Falleció Se Lo mató Bueno yo no quiero Hablar mucho Mucho de eso Pero la persona Ya está Tras la reja Etcétera Etcétera Y hubo un video ¿No? Y en el video Supuestamente Dross Hablaba Entre comillas De que había Aparecido El fantasma Del profesor Nivaldo Para prácticamente Ayudar a su investigación Que se supiera Todo esto Cosa que es falsa Porque no era Ni la foto Del profesor Nivaldo Ni jamás fue El lugar No correspondía Con la casa Ni nada de eso Y aquellas personas Que digan No Quien está mintiendo Huevón Yo soy de aquí mismo O sea Villa del mar No me venga A joder aquí A hablar otras huevadas ¿No? La mayoría de personas Que critican Muchas veces Critica Desde Hong Kong Las huevadas Que pasa acá Y criticar desde allá Es muy fácil Pero en realidad Este caso Hay que tomarlo Como lo que es Quizás un canal De entretenimiento Ahora Es apto Y está bien Que un canal De entretenimiento Se aproveche De caso así Obviamente No Y bueno Dross muchas veces Ha sido criticado Con eso Pero ustedes saben Que Dross Se burla Se caga de risa Está bien Pero en esto No lo comparto mucho Lo digo sinceramente Lo apoyo en muchas cosas Viejos sabrosón Pero en esta No te apoyo mucho Y bueno Eso ha pasado ¿Ah? Quería dejar bien clarito El tema Porque Pokémon GO Aquí Nada O sea No tiene nada Que ver Este puto caso Con Pokémon GO Esto viene Desde directamente A Desde historias De un programa Que tenía que ver Referencias A crímenes Inclusive El programa Fue tan pequeño Que prácticamente Fue un podcast De forma especial Y no tiene argumentos No tiene ni una huevada Etcétera Etcétera Pero directamente Tras alineaciones Era un programa Que hablaba De Referente a dudas Y dentro de esas dudas Ok Salieron las dos versiones Una con Free Fire Y otra con Pokémon GO Referente a este crimen Que después salió la madre Y dijo ¿Sabes qué? No tiene nada que ver Free Fire Váyanse bien A la concha Ordinaria Bueno Bueno chicos Un abrazo tremendo Ultra mega genial Fábuloso like Y nos vemos en un próximo Quiré video Hace calor ¿No? Hace calor Ahora soy yo Nos vemos Adiós Gente linda